La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En esta edición de Palabra Rural nos da muchísimo gusto comenzar con esta visita que estamos realizando a la estancia de la Cleides ubicada aquí en el centro de la provincia de San Luis vamos a referirnos por supuesto al buen Angus y aquí estoy conversando con Alejandro Sánchez Sirica es el responsable técnico de la cabaña y allí de fondo ya nos vamos a referir enseguida los terneros, terneros Angus, negros y colorados que seguramente van a dar que hablar el año que viene en diferentes compromisos que esta cabaña tenga en sus ventas comerciales y también porque no en presencia en exposiciones Alejandro gracias por recibirnos Muchas gracias, buen día para todos muchas gracias por venir un poco la idea de mostrar esto es expresar que en la cabaña uno no es que trabaje solamente para la venta anual sino que la cabaña tiene básicamente tres etapas que coinciden en un mismo año esta es una de ellas, la recría son terneros de destete donde bueno, acá en esta zona como habrán visto es una zona muy complicada para recría y bueno, uno tiene ciertas pretensiones en el ternero y en la ternera de destete de ciertas ganancias de peso que son difíciles de lograr en esta zona pero bueno, con estos esquemas de recría acá los podemos lograr claro, para que la gente se ubique yo creo que tenemos que explicarles que estos animales si bien están aquí en estos campos del centro de la provincia de San Luis que como decía son campos difíciles tampoco son tan duros si son duros donde nacen estos animales exactamente uno trata de obviamente que el nacimiento hasta el destete no es de lo mejor en cuanto a clima y en cuanto a condiciones forrajeras pero bueno después del destete para mí personalmente es una etapa crítica la recría uno que le llamo yo que es desde el destete hasta el año de edad ahí asegurar buenas circunferencias descartables y sobre todo poder expresar la genética que tienen estos animales adentro necesitas planteos nutricionales muy eficientes así que bueno vienen a este esquema en una zona donde se puede hacer un maíz en secano maíz sin riego y donde nos permite bueno hacer un silo de maíz en este caso hacemos búnker autoconsumo mezclado con gluten feed como corrector proteico entonces de esa manera nos permite hacer una recría que estos animales están entre 600 y 800 gramos por día sobre todo para que puedan expresar esa genética porque al año de edad es como que ya se van marcando tendencias algunos animales acá tenemos terneros de entre 6 y 8 meses de edad esto es cabeza y cuerpo de aparición o sea son las dos primeras tandas de destete nos falta uno que sería la cola del destete el peso promedio acá siempre nos da un poquito más elevado el macho acá el macho este año nos dio entre 210 y 230 kilos de promedio por animal y la hembra entre 190 y 210 kilos por animal son animales que luego van a ser reproductores es importante el tiempo de lactancia con la madre y también porque no ir acostumbrando la flora ruminar a los pastos duros de la región eso es clave la ganancia de peso que tiene el ternero al pie de la madre ese kilo famoso que uno siempre trata de buscar que el ternero desde el nacimiento hasta el destete gane un kilo al pie de la madre va muy relacionado a la producción lechera de la madre que si bien esto no es uno no trabaja sobre razas lecheras hoy los DEPS y ciertos parámetros genéticos nos permiten seleccionar animales con buenas aptitudes lecheras que se reflejan el peso al destete en la genética de estos animales que estamos viendo atrás está muy presente el west que es un toro un toro que viene de final answer un toro que es para con facilidad de parto de los pesos al nacimiento acá no superan los 30 kilos famoso west de mamoliti el famoso west de josé mamolito un toro que cada vez se está escuchando más este esa es la idea ¿no? buscar animales livianos al nacimiento y que después expresen la aptitud carnicera y la precocidad perdón inevitablemente lo vemos sobre todo en la ternera en la ternera más adelante vamos a ver las terneras compañeras de camada de estos terneros la vaquillona si bien acá por la situación geográfica y por el tipo de campo no es un lugar donde nosotros hacemos en toro de 15 meses pero si hacemos en toro a los 18 o 20 meses de edad y ahí lo vemos los porcentajes de preñez tan elevado que tenemos en las compañeras en las vaquillonas que llegan a los 18 meses con una madurez sexual casi completa superando el 50-60% del peso adulto de la vaca Alejandro y los colorados los colorados acá tenemos nos sigue dando muy bien la gente esta de la rubeta el quebrantador quebrantador y supremo son dos toros colorados que estamos trabajando muy fuerte más o menos la misma línea genética es más o menos la misma línea este año incorporamos otro toro un toro que es brutal se llama tiene brigadier arriba tiene un pedigree muy abierto y promete bastante no es un toro que esté por ahí tan probado todavía un toro de las tranqueras de la valle lo hemos usado este año y promete bastante en colorado el remate tratamos de fijarlo siempre para el tercer viernes de octubre de cada año en la medida que que no sea una complicación vamos a tratar para que los productores se puedan agendar el tercer viernes este año creo que cae 16 de octubre la hacienda está muy bien está está casi en iguales condiciones que el año pasado nosotros somos muy de la idea de de lograr ganancias de peso sobre todo en los toros muy mantenidas durante los 18 meses después del destete hasta que llegan a venta con 24 meses de edad este así que vienen bien los toros vienen bien están ha habido un buen verano acá no tanto una buena primavera pero si un buen verano en cuanto a lluvias pero pero bueno ahora comiendo pasturas diferidas este y ganando los kilos que tienen que ganar o sea creo que vamos a llegar bien bien este año de vuelta en cuanto a lluvias